La convocatoria estaba fijada por parte del gobierno a horas 18 con nosotros los sindicatos. Es de aquí que, bueno, una vez más pasa de que tenemos que esperar a los funcionarios lo que a ellos se les da la gana. Nos parece que esto ya es una falta de respeto total. Hemos analizado, obviamente, cada uno en el seno de su sindicato y cada uno de los frentes lo hemos analizado. Lo bueno era ir al debate con el gobierno y ver a partir de allí si hay una propuesta, qué contrapropuesta podemos realizar nosotros. Pero lamentablemente en estas condiciones, dice Cabana Fus, ministro de Trabajo, que nos convocarían próximamente. Primero no sabemos sobre qué se va a aplicar, en blanco, en negro, qué va a pasar con el piso salarial, con las asignaciones familiares. Haría una oferta prácticamente global que no ha dicho ninguna precisión. Nosotros necesitamos una mesa técnica donde se nos diga punto a punto todo lo que implica. Y además, esta suma llamada bono, si es una compensación salarial, no se condice con la realidad de todo lo que hemos perdido frente a la inflación. Así que hay mucha tela para cortar y lo que queremos es sentarnos con el gobierno de manera respetuosa y no que se salgan a hacer anuncios totalmente imprecisos a través de la prensa.